Así, descaradamente, me lo dijo en la cara, así, muy descaradamente. Y yo me quedé pensando, pero ¿por qué tiene que ser así? La vida es más bonita cuando se organiza uno y no se insulta. Pero siguió insultando, pero siguió insultando. Y yo seguí calmado mientras que podía, pero una vez estallas y puede ocurrir lo peor. Y yo le dije, no, por favor, escutamos como seres humanos, pero no, no, él siguió. Lo que pudo ser la discusión entre personas, se convirtió en una guerra tremenda. Y aunque yo no alcé la mano ni una vez, según mi estilo, sí que recibí, pero no la alcé. Esperé que la gente que había alrededor nos separara, pero nada. Todos miraban y casi, casi, casi aplaudían. Y saqué mi conclusión, no valemos nada, no valemos nada. Y saqué mi conclusión, no valemos nada, no valemos nada. No valemos nada, no valemos nada, no valemos nada, no valemos nada. Y yo le dije, no, por favor, escutamos como seres humanos, pero no, no, él siguió. Lo que pudo ser la discusión entre personas, se convirtió en una guerra tremenda. Y aunque yo no alcé la mano ni una vez, según mi estilo, sí que recibí, pero no la alcé. Esperé que la gente que había alrededor nos separara, pero nada. Todos miraban y casi, 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 casi aplaudían. Y saqué mi conclusión, no valemos nada, no valemos nada. Y saqué mi conclusión, no valemos nada, no valemos nada.